bueno esto es una conversación amiga si chanel uno de los más populares en redes sociales ponte el cinturón amigo a ver así esto y yo creo que nos vimos mucho cuando yo estaba en la campaña con claro una vez y lo vio par de veces se hace yo recuerdo que una vez en la lope de vega no encontramos y hablamos mucha gente porque tú eres tan popular en twitter yo estaba como estudiando el twitter tuyo y twitter se convierte como una buena medición para saber qué tipo de gente tú y con quien tú interactúas y tú tienes mucha gente que a lo mejor pertenece a una corriente independiente eso del prm de partidos que dicen no está el tigre y ahora que tú te tiras para diputado dice no mira voten por él voten por él y he visto mucha gente pero porque esa vaina porque eso no se da ni que entre partidos no la gente con su fe mira mucha gente serio en coyuntas que estaba en cargo público del prm me buscaba me llamaba para resolver problemas de algunos de sus miembros del partido lo que fuera y yo siempre ese teléfono siempre estuvo disponible para la gente si se puede resolver se puede ser resolvido porque a veces no todo se puede resolver y me sorprende también por ejemplo que tú tienes en tu twitter tienes como primera primer tweet vamos a decir el lindoso que te hace el doctor nieve si ahora tú obviamente se dice rosa chupani y la gente sabe porque tú tienes muchos años en el partido cuando tú entraste en el partido mira yo estoy vinculado al pl de los años 80 el diablo y cuánto años que tú tienes y cuánto años que tú tienes como que dice bullying pero 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 cuando tú tienes tu vida bullying que dice años pero tú tienes que hablar de los años 47 yo te llevo a ti 13 loco pero reparte la fórmula yo llegué al pl de james 7 a través de la literatura a través de voz pero voz el literato pero como miembro ya fue en el 2000 2001 y ahí según tengo entendido y leyendo un poquito de ti pasaste por diferentes yo estaba más la parte técnica siempre tuve la parte de seguridad social la secretaria de seguridad social también está bueno ya en el estado estuvo en cenaza y youtube hace 15 años y estuve luego en la dirección general de puertos internos como arrucullas félix que estuve como el canal de gabinete luego estuve volví a cenaza ya como director ejecutivo y luego de ahí pasé al servicio nacional de salud que fue mi última posición que estuve hasta el 2020 que yo renuncié en agosto de 2020 exacto teniendo tú esa experiencia en el cenaza y en el sector salud hoy en día tú entiendes que el gobierno del prm ha hecho lo correcto para porque el presidente se llena la boca diciendo ahora ahora hay dos millones de eso es cierto y como posición mira si hay algo que el gobierno hace y yo pienso internamente yo haría eso mismo en su lugar igual yo lo apoyo a veces puede ser cosas no son populares ahora bien yo creo que mira durante la pandemia el gobierno lo hizo bien yo creo que hizo mucho y dio mucha continuidad a muchas cosas que se hicieron desde el principio que fueron criticadas empezaron con el peléberto que sí claro que se porque eran las cosas que había que así que había que hacer el tema del toque de quedas que se hizo prácticamente en todos los países donde había como bien pero por ejemplo yo fui uno que critiqué duramente al gobierno de abinadería y a david collado sí porque a mí me parecía una locura abrir las fronteras y dejar que gente viniera a vacacionar en el medio de una maldita pandemia uno no sabe nunca uno no sabe nunca cuánto eso costó en términos de más tiempo para para superar las enfermedades y eso como más de 89 mil cuál es el tema principal del prm que yo creo que hizo creo demasiada expectativa en salud y en otras áreas entonces cuando tú mide los realizados verso las expectativas lógicamente usted que usted queda corto porque fue que se anunció se pretende en su momento decir que si van sobre todos los problemas si uno busca por ejemplo el plan de gobierno que se presentó en el breve usa y las críticas pero eso también a ti te gusta hacer objetivo a mí me encanta hacer objetivo pero eso también va por otros partidos el mismo claro si sea siempre el gran gobierno es lo ideal si lo ideal se desarrolle o se llegue a realizar un 5 y un 15 por ciento bravo sí pero pero tiene que ver mira yo creo que hay cosas por ejemplo que el gobierno anunciadoras que son continuidad de cosas yo te voy a decir yo creo que ahí no se ha sido justo por ejemplo cuando se anunciaron los dos millones de afiliados al rey mex subsidiados a la seguridad social que yo no yo no lo hago como una crítica sino solamente aclarando qué fue lo que se hizo el gobierno antes había un impedimento que por la cual eso no se hacía y era que solamente podríamos podríamos afiliar personas pobres a rey mexicanos se quitó se eliminó esa restricción y el prm en este gobierno al principio y en la pandemia que era entendible decidió afiliar a todo el que no tenían independientemente de que fuera pobre o no hubo ex ministros de del gobierno pasado de la medida que quedaron afilados rey mexicanos que lo que ocurre con eso que tú tienes un subsidio que es que es injusto inequitativo porque tú estás apoyando gente que tiene poder para sacar un seguro nacional por eso se hacía antes anteriormente entonces pero ahora si tú dices bueno vamos a ver un gobierno nuevo que llegó que tiene que demostrar cosas también eso no entiendes en una pandemia y eso no lo entiendo y señores hay que dar claro siempre lo digo hace 15 años tengo que este país pero los países más bajos en cobertura social eso era y dice ahí se llegó acá a casi 90% de la población afiliada en un seguro de salvar el tema de nosotros serio en seguridad social ya no es que la gente tenga un carnet el tema es y como digo ahora no me refiero ahora este gobierno porque a veces si no ya hace algunos años es que yo puedo acceder por ese carnet claro tuve o sea hay servicios el servicio se acuerda lo otro de la cobertura ahora el acceso a que yo pueda y la gente se queda mucho que yo creo que es un tema que de muy trabajando ya de cómo hacer que ese seguro que el hecho de un carnet ese seguro te sirva para más cosas ahora tú ya yendo para la curul verdad la cámara baja porque meterte en ese abejón en ese en esa oye me parece el congreso me parece asqueroso loco sí pero porque meterte ahí lo voy a hacer o quizá en la en lo que hemos conversado hasta ahora yo creo que quizá está la respuesta de eso que te acabo de decir porque yo he dado toda mi vida trabajando en el estado dominicano en el sector en el poder ejecutivo yo creo serio que nosotros y además cuando tú haces una evaluación del congreso o evalúan las encuestas y la institución que salen mejor menor valorada el congreso que vemos estima por el congreso que hablan tantas babosidades en todo ejemplo cuando están en campaña que dicen por ejemplo a la mayoría de los del prm que están ahora mismo en el congreso que son mayoría loco tú sabes lo que esa gente que acariaron el barrilito lo del barrilito la vaina y lo de la otra causa de la miel y tanto igual entonces por ejemplo yo nombrando calle y vaina de gente una persona por ejemplo que yo aunque yo quisiera que no es mi deseo yo no puedo cobrar tener las dos sonar las exoneraciones que de algo que el congreso y no puedo tomarla en ningún momento porque la gente de mí no espera eso de tu llegar al congreso jamás pero a mí eso no me pasa ni por la mente igual también a todo lo que no sea mi salario y mis ingresos de mi trabajo o sea yo no puedo subirlo que la gente eso no lo concibe en mí quizás en otra persona pasa y no pasa nada entonces no pasa dinero no no es que no eso yo no lo pongo la mano pero es que es que por ejemplo le pasó a faride faride dijo que no lo iba a tomar ella propuso eso que se se convirtiera en un fondo para apoyos técnicos entonces tu renuncio pero lo estoy diciendo aquí para que después se lo guarde esto y te mira de charlatán me dijo a mí una tarde aunque un viernes de cinco de antelección y mira me enteré que cogió que tiene una cerración te descubrimos vamos a hablar entonces de propuestas que son yo me imagino que ya tú estando en el estado dominicano tanto tiempo poder ejecutivo diferentes instancias ya tú viene loco con una carpeta de proyecto a entregar y proyecte propuestas de proyecto para el congreso mira son cosas que yo decía mira esto se necesita un marco legal para hacerlo más sostenible en el tiempo por ejemplo por ejemplo te voy a decir una es un tema mira yo he hablado como una de mis quizá la principal propuesta en la creación mediante una ley de lo que se llama en otro país sistema de cuidado y me paso a explicar lo que significa nosotros y yo sólo comprobado vía en los barrios que voy me encuentro siempre en una casa a alguien en el 74 por ciento de los casos son mujeres alguien que está en el hogar cuidando pero entonces ya eso está tabulado y ese dato que te voy a decir ahora lo tiene la comisión económica de américa latina cepal es el de las personas que se quedan en el hogar cuidando a alguien que está enfermo encamado que tiene una discapacidad o una persona envejeciente ese cuidador en el 74 por ciento los casos son mujeres qué pasa con esa persona esa persona salen del mercado laboral por otra de trabajar tiene que dedicarse a cuidar a esa persona segundo esa persona tiene estrés psicológico porque cuidar a alguien es un tema no es fácil también se enferman ahora históricamente el estado americano ha estado de espalda a esas personas a nosotros no tenemos en lo que existe en otro país un sistema de cuidados un sistema de cuidado que el estado diga mira esta persona vamos a crear mediante una ley existe en uruguay existe costa rica en colombia vamos a establecer una ley que el estado ve le cuide apoyándolo el tema salud mental pero como apoyo lo hace apoyándolo por él te voy a aceptar un ejemplo hay personas que están están en eeuu y tú dice que tú te dedicas no mire el estado me paga a mí porque yo cuido mi papá clara inferno y eso lo escucha exacto entonces eso lo que estamos propiendo aquí que va mucho más allá que eso es que el estado a esa persona lo apoya a través de los programas sociales a través de la que está a la persona que está en el hogar cuidando a esa persona pero además con todo el tema de salud mental que esa persona también pueda ser capacitada en el cuido de la persona de cuidado de la persona porque o sea eso necesita también un expertise mira otro tema serio y mucha gente alertado que en el 2030 nosotros vamos como país vamos a comenzar a recibir pensiones ya tenemos bueno ayer la seguridad cumplió 23 años de esta semana la semana de seguridad social pero nosotros nosotros no hay un tema hay un dato preocupante y es que el 85% de las personas que se pensionen van a recibir apenas el 20% de su último salario ahora ese es un tema debemos comenzar a abordarlo conjuntamente con una reforma fiscal que es un tema que viene por ahí que inevitable que parece ser inevitable y un tema y son temas preocupantes que se establezca para las personas de menores ingresos una pensión básica se llama pensión básica universal que la gente sepa que conoce pensiones cuando llegue a una edad de pensión esa persona va a tener una pensión básica y en segundo lugar una en un segundo nicho va a tener una pensión que depende es así de lo que tú ahorres sería tu día ese sería como un plus ya por encima de lo que esa pensión básica exacto exacto y un tercer nivel ya que será cadete voluntario que la persona que puedan ahorrar eso naturalmente mejoraría la la pensión de la persona que menores menores sueldo tienen ahora mismo ahora a eso es como te digo esa es una una propuesta de nosotros pero sólo tú tienes que trabajar lo del congreso tiene que consensuarlo con muchos sectores sabe que aquí no 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 es fácil el tema del consenso yo tengo una razón a veces eso eso lo hacemos y tener la razón está por encima de verdad es eso ahí va a tener la razón está por encima de la realidad de la verdad mira otro tema un tercer tema tiene que ver con un aspecto importantísimo son los medicamentos de alto costo en américa latina la segunda causa por las cuales las familias se empobrecen son la enfermedad de enfermedades y la primera de la pérdida del empleo pero la segunda es la son las enfermedades de alto costo aquí siendo un programa de alto costo hace muchos años que tú sabes que lo gestiona el ministerio de salud pública sin embargo ese programa no tiene no está sustentado un marco legal y además es muy discrecional nosotros estamos proponiendo que ese programa simplemente se encauren mientras una ley que yo en unos países se llama ley de alto costo de enfermedad de catastrófica un fondo que se diga cómo se va a financiar ahora mismo ese fondo se financia a través del estado dominicano de impuestos nos damos estamos proponiendo que se financie impuestos y la seguridad social o sea lo que sea y que establezca también claramente cómo se va a financiar que se va a financiar que se va a cubrir de forma tal que le dé sostenibilidad en el tiempo y le dé también el eje de quite discrecionalidad en el momento de 2% así es entonces son temas claves nosotros tú sabes que hay un sinnúmero de reformas que tú que están todavía en el congreso de leyes todo el tema de la ley de agua que tiene años discutiendo sé que no se aprueba probablemente la ley de la de medio ambiente es una ley estaba conversando con varios ambientalistas y aunque la ley bastante completa sin embargo la ley tiene muy poca penalidad para las violaciones de derechos ambientales de penalidades ambientales claro tú puedes una persona puede secar un río y las penalidades son tres pesos con eso exactamente y muy bien más difusa en el momento de aplicarse este es un tema yo te digo a ti que no tenemos que tratar los dos yo mira pasadas las elecciones yo pienso que el liderazgo político de este país liderazgo político de este país y el liderazgo internacional debe sentarse y ver cuáles son las cosas que debemos que hacer sí o sí porque otro tema serio que el legislador comúnmente cree que cuando llega al gobierno representa al congreso tiene que representa solamente a la gente que votó por él y tú eres representante de todo el mundo todos sin excepción una cosa tú tienes una imagen muy limpia tienes una imagen tú sabes muy buena se percibe de esa forma pero estás en un partido que hace unos años atrás literalmente fue sacado del poder por temas por temas de corrupción de a lo mejor había ya 20 años había un cansancio también eso no lo dijo usted entonces no crees tú que eso te afecta al momento de que la gente vaya a la boleta el pld del morado en mirar alrededor que como yo te dije o sea como en mi trayectoria ellos yo voy por un partido político que el partido de la diversión dominicana que el partido la cual milito pero la gente sabe igual que yo que me iba a tener un legislador que va a representar los intereses no solamente de un partido sino de la mayoría de la gente porque yo creo que y eso lo avala la trayectoria de uno serio yo le digo a la gente mire no cuando estamos en campaña en esto ya que también campaña todo lo que yo diga aquí todo lo que va a decir todo el mundo es bellísimo de cada quien intenta decir lo mejor que pueda promete cosas así que no va a ser lo otro yo en mi caso particular ofrezco mi trayectoria y me someto a lo que diga de mí la gente que no milita en mi partido mira yo lo que le critico a ustedes yo sé que hay mucha gente buena en el pld y lo he dicho claro que sí pero las discusiones que he tenido en privado en el público es me ni ustedes no se dieron cuenta de lo que estaba pasando ahí con algunas personas la gente te dijo te dice a ti hay porque eso no lo decía antes yo nunca te voy a decir a ti que lo va a pedir un funcionario del prm que venga a las redes a criticar y hacer una denuncia contra el gobierno tú crees que tú vas a ser un buen diputado el congreso tiene algo serio que es contrario al a una institución por ejemplo yo estoy en la institución y las cosas que yo hago de ellas se dependen mucho de mí depende de otra cosa también de recursos eso pero muchas cosas dependen de la voluntad de él que diría el congreso no es así porque con eso un cuerpo colegiado ahora que tú vas o tiene que convertirte en una voz yo por ejemplo hecho una 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 he hablado de un tema que casi nadie habla en el país y es que yo considero injusto que yo me paso 30 años un obrero 30 años cotizando para tener una pensión y que un senador se construya a los cuatro años o sea yo me voy a pensiones a los cuatro o seis a los ocho años la gente tiene que identificar cuáles son esas cosas que estamos que se están proponiendo porque no nos damos que hay un momento que se diga bueno a partir de ahora señores mire ya esto ya vamos a ponerle un costo a esta situación o sea el cambio está de acuerdo con todos los préstamos que ha tomado el perro no mira yo te voy a decir algo hoy hoy sale una noticia 2.1 billones de dólares que para arreglar el tema del tránsito yo creo que el prm hizo mal en demonizar los préstamos y luego cayó en esa trampa porque muchos sobre estamos era necesario hacerlo porque era necesario porque este país tiene 20 años ya con un déficit de un 3% anual que tú tienes que cubrirlo o tú eliminas servicios o tú lo o tú te endeudas y si tú no si tú no hace la reforma te endeudas yo creo que hay mucho espacio todavía para para quizás ser más eficiente en el gasto es que primero tú tienes que llegar al nivel máximo de eficiencia en el gobierno en el gasto en el gobierno en estructura ahora tú no puedes decir a mí que tú vas a coger tuve tu cuarto sin tú haber agotado ese proceso de lluvia de idea de con los odios sindicatos del diablo de los choferes de la vaina para eficientizar lo más que tú puedas padecir mira no puedo hacer más tengo que coger un préstamo pase esto 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 en eso tienes toda la razón mira reconozco muchas luces que tuvo el pld para adelantar en institucionalidad la república dominicana o sea antes del prm veíamos instituciones que no servían 10 15 años atrás y el pld la puso a funcionar bravo pero también del otro lado me me dolió mucho me encojonó un coño ver a gente que llegó sin tres cuatro años tenía ostentaba la cosa y la 11 pero ahora estoy entre luca y juan mejía porque estoy entre un gobierno que yo sé que también han tenido sus luces en el prm ha comenzado procesos que nunca en la vida se habían establecido en el gobierno pero entonces cogiendo todo para esta mucho esta vaina me asustó eso eso sería también yo creo que hay algo preocupante el deterioro de muchos servicios públicos si no por ejemplo que funcionaban a la esposa de pache con la banquita no pero ya no era ella bueno tiene un tiempo yo creo que sea que el tema sea ella tú sabes tiene que poner unos gerentes pero igual que poner a ingenieros industriales así a revisar lo que está mal hecho los procesos que logros es yo le pusiera a cada ministro y a cada director de institución le pusiera un director ingeniero industrial al lado de él si yo decía en el servicio si yo tuviera tiempo que llena yo llenar los hospitales de ingenieros pero yo también eso mira eso pero mira yo llenar un proyecto de lo llenara de ingenieros industrial al lado que trabajará en revisión de procesos en la educación de las de las instituciones pero claro porque a veces tú crees que una gente por tener un cargo político que va a saber todo lo que voy a la interno no sabe nada su pan y ha sido interesante te deseo mucha suerte muchas gracias porque como te dije veo gente de otro partido diciendo vuelto por chupar y yo y este tigre no de amiguito amiguito del prm o amiguito amiguito del otro tiene que ver con eso con el servicio público eso es una buena cosa hermano muchas gracias muchas gracias y que si llegas hagas el proyecto de los ingenieros si usted está pagando una factura eléctrica muy alta escúcheme por favor en renza puntacana puntocom tenemos una solución fotovoltaica para ti diseñamos el sistema de autoconsumo conectado a la red aislado con baterías sin baterías a la medida de tus necesidades ya ha visto negocios reduciendo sus facturas desde un 30% hasta un 100% y eso es dinero en la cuenta de tu empresa o tu bolsillo si tú no tienes presupuesto para la compra te podemos canalizar con varios bancos un préstamo especial para sistemas de paneles solares con una tasa y cuotas preferenciales en el mercado si estás en el área de bávaro puntacana solicita ahora mismo una cotización totalmente gratis entrando a renza puntacana puntocom además servimos toda la república dominicana renza puntacana punto com deja que el sol pague por ti